Bienvenidos, estudiemos el proceso de morir y el duelo. Entre algunas concepciones sociales de la muerte, esta está que la muerte se la experimenta indistintamente del contexto. Cuando se habla del proceso de muerte, se está hablando también de una ayuda a preparar para tener una buena muerte y que se logre un aprendizaje de esta experiencia, haciéndola ver como una experiencia trascendente de la vida. El enfrentamiento de la muerte y el proceso de morir. El pensar en nuestra muerte generalmente, por si decirlo, nos produce sentimientos de ansiedad y en muchos casos también un poco de miedo. A pesar de todos los avances científicos, todos los seres humanos terminamos en la muerte. ¿Cómo es el proceso de duelo? El proceso de duelo es un estado de pensamiento, de sentimiento y de actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o de una actividad socialmente, lo asociamos a síntomas físicos y emocionales. Cuando se habla de un proceso de duelo, no precisamente estamos hablando de una pérdida física, sino alguna pérdida emocional que podamos haber tenido en nuestra vida. La pérdida es psicológicamente traumática para cualquier persona en la misma medida que una herida o una quemadura, lo cual siempre este proceso de duelo y este proceso de muerte va a ser doloroso para cualquier ser humano. Necesita un tiempo y un proceso para volver al equilibrio, por ello se le llama duelo, porque este es un proceso en donde la persona va a pasar por diferentes etapas para volver a tener un equilibrio en su vida. El duelo es la reacción normal después de la muerte de un ser querido. Este supone un proceso más o menos largo y doloroso de adaptación a una nueva situación emocional, a una nueva situación familiar, en donde el ciclo de vida y la organización familiar va a cambiar con la pérdida de un ser querido. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío de una persona en el que se deja la pérdida, valorar la importancia y soportar el sufrimiento a la frustración que se comporta. La intensidad y la duración del duelo va a depender de muchos factores, entre ellos el tipo de muerte del familiar, que puede ser una muerte en la cual ya estaba esperada por una enfermedad previa, el tipo de muerte más dolorosa que en muchos casos es aquella repentina, en donde puede ser violenta por accidentes y la que afecta más a los familiares. La intensidad de la unión también es otro factor importante en este proceso. Y las características de relación que se haya tenido con la persona que fallece. Puede ser la dependencia, de conflictos, de ambivalencia o por la edad misma. ¿Cuáles son las fases del proceso de duelo? Cuando existe un proceso de duelo se experimenta penas, se experimenta dolor, es normal sentir miedo, ira, culpabilidad y de cierta forma resentimiento, que en muchos de los casos es el resentimiento con algún ser supremo. Se experimenta apatía, tristeza y desinterés en donde las personas que quedan vivos no tienen ese interés por una vida social, no les motiva salir, no quieren absolutamente ningún tipo de relación social con sus amistades, en donde solo es tristeza y llanto. La reaparición de la esperanza y la reconducción de la vida es el último proceso, la última fase en este proceso de duelo. ¿Cuáles son las fases secuenciales del proceso de duelo en el adulto mayor? Primero existe una negación y un aislamiento en donde es como un mecanismo de defensa que tiene el paciente terminal en el cual no acepta que tiene alguna enfermedad en caso de haber sido diagnosticada y que se va a enfrentar al proceso de muerte. Una segunda fase que es la ira o la rabia que es otro mecanismo de defensa en donde todo el dolor del paciente lo volca a ciertos objetos, a la familia, a los hijos, a Dios, al destino, etc. Es el regateo o la negociación en donde los pacientes ofrecen portarse bien o estar bien con ellos mismos, con su familia, para que les devuelvan la salud. Luego de esta negociación viene ya lo que es la depresión porque existe ya una aceptación del proceso mismo que se va a dar en caso de que sea una enfermedad que es una etapa peligrosa en donde existe mucha tristeza, mucho llanto y en donde hay que apoyarlos a los ancianos porque este descuido de ellos si caen en una depresión pueden acelerar ese proceso de muerte. Y la aceptación que generalmente es la última etapa en donde ya antecede al proceso de muerte muchos pacientes. Es decir, cuando ya se llega a aceptar que vamos a retirarnos de este mundo que es un proceso irreversible pero que es real y que muchas veces es de trascendencia y que vamos a estar no físicamente pero sí emocionalmente con nuestros familiares. La aceptación es cuando esta persona moribunda o que está en un lecho de muerte supera ya los sentimientos y conflictos que han surgido durante toda su vida. Ahora ya está listo para el lecho de la muerte y acepta que ya esta vendrá pronto. La esperanza también se da en esta fase por el miedo mismo a la muerte que es un miedo o un temor normal en los seres humanos en donde los pacientes ya son más realistas pero siempre dejan una posibilidad abierta a que exista un medicamento o a que exista alguna esperanza de última hora que pueda salvarlos. Aunque en todo caso esto simplemente como dicen ellos puede ser una pesadilla o un mal sueño. ¿Cuáles son las tareas del proceso de duelo? Primero aceptar la realidad de la pérdida de un ser querido. Estas tareas son para las personas que quedan vivas. El sufrir la pena y el dolor emocional que es un proceso normal en las personas que han tenido una pérdida. Ajustarse al medio sin a personas desaparecidas. Es decir, organizar nuestra vida en relación a las personas que han quedado vivas y quitar la energía emocional del fallecido reconduciéndola hacia otras relaciones. Es decir, poder recordarlos a nuestros seres queridos que ya no están físicamente con un sentimiento de felicidad o de reencuentro. ¿Cuándo termina el duelo? ¿Cuándo es el fin de duelo? Bueno, el duelo termina cuando las tareas del proceso ya han sido finalizadas. Por lo tanto, no hay respuesta concreta para esta pregunta. Este proceso de duelo puede durar entre uno y tres años que es, por así decirlo, un proceso normal. Cuando ya hablamos de un ser querido a partir de estos tres años y sigue el llanto, sigue la irritabilidad, ciertos síntomas de depresión, existe ya un problema. Y sabemos que el fin del duelo lo tendremos cuando al hablar de una persona desaparecida podemos hacerlo sin dolor, sin rabia, sin rencor, que es un indicador claro en donde ya ha terminado el duelo. Es decir, podemos recordar con alegría a una persona que se ha ido. El duelo está resuelto. Cuando el duelo está resuelto podemos decir que hemos completado un duelo cuando somos capaces de recordar a fallecidos sin dolor, como ya lo expliqué. Cuando hemos aprendido a vivir sin esta persona y dejamos de vivir el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en los seres vivos que quedaron acá. Hay personas que nunca completan este proceso de duelo en donde la pena sigue y sigue siendo cada vez mayor. Es aquí cuando existe un problema ya y necesita un mayor apoyo. Agradezco su atención.